Saludamos a la familia Melitón García Para todos los amigos de Iliatenco, Guerrero México Voy a cantar un corrido, con gusto yo se los digo Para darles a saber, la historia de un gran amigo Melitón García es un hombre, para muchos conocido Hoy se encuentra trabajando, en los Estados Unidos De Cruz Tumagua, Guerrero, municipio de Iliatenco Un día salió de su pueblo, emigró hacia el extranjero Él se cruzó de mojado, sufriendo por el desierto Así llegó en Arizona, con ansias de hacer dinero Él de su pueblo salió, a la edad de 18 años Estando ya en Nueva York, a sus padres había olvidado Mientras pasaron cinco años, con una hembra, disfrutando Decía su padre y su madre, Melitón, ¿qué está pasando? Por amor a una mujer, cuántas cosas ha perdido De nada le sirve andar, en los Estados Unidos Las mujeres son desgracias, llegan a ser peor enemigos García Altamira no dice, porque él ya lo ha vivido Echale primo, te saludamos con mucho cariño Es parte de tus amigos De Blas Calislahuaca, Guerrero Especialmente de la familia de Junior De la mujer que yo hablo, es de la vida galante Por eso se aprovechó, cinco años de un emigrante Pero hoy mi suerte ha cambiado, ahora sí, hoy va adelante Traigo dinero en las bolsas, soy feliz con mi volante Ya pasaron nueve años, yo camino muy tranquilo En la ciudad de Nueva York, sus calles la he recorrido Nunca en mi vida soñé, andar en Estados Unidos Gracias le doy a mi Dios, por darme este buen destino La vida no ha sido fácil, para todos los paisanos Por no saber el inglés, nos cuesta encontrar trabajo O por no saber trabajar, para muchos es pesado Yo nací para el trabajo, los güeros me han respetado Ya me voy a despedir, en la sombra de un manzano Saludo al Junior Ramírez, y a toditos los mojados Un abrazo pa' mis padres, y también a mis hermanos Aquí termina la historia, de Melitón García Altamirano Un abrazo pa' mis padres, y también a mis hermanos